Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseveriano con... Hola, Nibaby. Vamos a reaccionar a banda, bailar está el show, Provócame. Vamos a ver, dale. ¡Échale, primo! Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír, desde hace el día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón, Provócame, Provócame, Provócame. Creo, en sí, ¿no? Sí, esa es la misma, pero seguro que es la versión, la primera, ¿no? La que es. Provócame, Provócame, atrévete, Provócame, Provócame, acérdate, Provócame, de pie en la pie, Provócame, 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 conquístame, Provócame, enfréntate, Provócame, y conquista mi amor. ¡Sí! Ay, pero, un showsazo, no es por nada, un showsazo. Vamos, acción. Yo te ando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Y te miré, y te hice sonreír, desde aquel día, tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón. Gracias, chicos. En serio. Quiero thank you, Matt. Qué bueno, escud 좋은 día. Hola, hola. Chau! 'm gonia nousводiré. Pongía tú, ¿verdad? Sí, chau. Pandora. En serio. that. Pandora. 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 Andres. como spec. muy bueno me gustó en general toda no hay nada que decir actitud elegía canto todo bravo así que nada gente seguimos en vivo pendientes ya saben yo soy Persever y ando con escucho nuestras canciones